Quiso volar igual que las javiotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible, más extendió las alas hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo, guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso, tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente. Aquí estamos, señores, una vez más, tratando de compartir con ustedes, pues, todo lo que nosotros hacemos durante la semana en estos recorridos, tanto social como del expreso artístico que hacemos para ustedes, con la noticia de ese grande que también nos ha dejado, pero gente, como siempre decimos, personas como Alberto Cortés y todos los que no han dejado en estos días no mueren, porque viven latentes, como latentes están toda su música. Lo que me entristece de esto es que todavía tengo la cancelación de la avenida, porque él venía para un concierto aquí en República Dominicana, y la joven que lo estaba manejando me había llamado para pautarlo para venir a mi programa. Yo les dije, cuando llegue, cuando ustedes decidan traerlo dentro de los programas que los van a pasar, para mí es un honor recibir a Alberto Cortés. Lamentable que después me cancelaron y cancelaron el concierto, porque Alberto Cortés había tenido una recaída, porque hacía mucho que venía como con algunos quebrantos de salud, y que había sido internado, y por ende ese concierto y todo lo que se había pautado de los media tours en los medios televisivos, pues se había caído. Lamentablemente todos recibimos esta noticia, porque él todavía, como eso es grande, le queda esa potencia vocal para interpretar todas sus canciones que lo hicieron, pues lo cartapultaron desde hace mucho tiempo, y cada vez que viene tiene su público cautivo aquí en República Dominicana. Se presenta siempre en las salas del Teatro Eduardo Brito, la sala principal del Teatro Nacional, y eso es un lleno. Y canciones como Un amigo se va, que se la cantamos a todos aquellos amigos que nos dejan, pero ahora hay que cantársela a él. Esa canción que es emblemática para esos momentos tan tristes que todo ser humano pasa por la pérdida de un amigo. Y nosotros queremos compartir, pues con esto, en homenaje a su memoria, paz a su alma, y que descansó, porque yo digo que las personas, creo que tenían 79 años, Melvin, tú que sigue todo esto, ayúdame si esa era la edad precisa que tenía. Pero ya uno empieza a sentir quebrantos de salud que se le va complicando, y qué lamentable que aunque uno sepa que eso es lo único verdadero que uno tiene, siempre se entristece en tanto sus familiares como sus allegados, y todo aquello que en el ámbito artístico, y nosotros como periodistas le hemos seguido su carrera. Así que nos inclinamos a esa gran gloria musical que nos deja en el día de hoy, pero que sí, como siempre, como todos aquellos, vuelvo y repito, que nos han dejado, pero han dejado su música, su patrimonio musical, para que todos nos deleitemos como si estuviera vivo por siempre. Un adiós, Alberto Cortés, y cuando un amigo se va, vamos a... 79, ¿no es verdad? Sí, así mismo me apunta Melvin, 79 años. Señor director, yo creo que pusimos castillos en el aire, pero ahí tenemos otro video, que suerte tengo de nacer, que es otra de las canciones muy emblemáticas de nuestro Alberto Cortés, para compartirla con ustedes. Vamos a oírla en memoria de esa gran gloria musical. Me dieron un Grammy. Yo al principio no lo aceptaba, le dije, no, ¿para qué? Porque los Grammys se le dan a gente que vende millones de discos, o como Juan Girald, cosas como, qué sé yo, otros artistas que llenan estadios gigantescos de gente que van a cantar y cantan, bailan en el escenario, hacen una gimnasia. Pero, ¿cómo me van a dar un Grammy a mí? Que yo, bueno, yo soy un cantor de teatro y esas cosas. No iba a aceptar. Entonces me llamaron por teléfono y dicen, no, no, señor Cortés, le vamos a entregar el Grammy, no porque usted venda muchos o menos discos, es sencillamente porque, es por su excelencia musical. Ah, es otra cosa. Entonces acepté. Y fuimos a esa ciudad tan especial que es la ciudad de Las Vegas. Uno llega entero lleno de... Sale vacío, roto. Nunca mejor dicho. Ahí estuvieron también Virginia, Fidel, que es un montón de amigos que se acercaron conmigo a acompañarme en aquel trance. Así es. ¿Y qué pasa cuando uno le entregan un premio? Hay que decir un versito, hay que decir un discursito. Aquellos que dicen, ay, no saben lo contento que estoy. He llegado hasta aquí gracias a mis compañeros y a mi manager y a mi productor, que es tan bueno. Y me da canciar, ¿no es? Muchas gracias. ¿No saben cuánto le dedico este premio a mamá? A papá. A mi tía Matilde. Yo le dije, ¿qué voy a decir yo acá? Eso que me parece una horterada tremenda, no me voy a poner a decir esas cosas. Así que, se me ocurrió decir unos versitos que había escrito antes. Y digo, a ver qué les parece a estos gringos ahí, que a lo mejor no entienden nada. Y bueno, cuanto más me darán una patada en el trasero, me sacarán corriendo. Pero bueno, yo me arriesgo. Y dije aquello de qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe aprender a escuchar esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana sin el miedo ancestral sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer pero sé bien que sé que algún día también me moriré y si ahora vivo contento con mi suerte sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte cuál será en la agonía mi balance no lo sé nunca estuve en ese trance pero sé bien que sé que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas saludándome a Dios y otra mañana y otra voz como yo con otro acento le dirá a los cuatro vientos qué suerte he tenido de nacer. ¡Gracias!